Nuevamente manifestándonos en un año realmente muy duro, porque todavía no se ha logrado restablecer a todos los compañeros despedidos a nivel nacional, que en un inicio fueron 150 y en nuestro caso en Catamarca, que tenemos un compañero despedido, Emilio Brarda, de 22 años de antigüedad, todavía su situación no se regularizó. Seguimos denunciando el vaciamiento porque el tema presupuestario, que esto lo venimos reclamando hace más de un año, no se termina de normalizar, por lo tanto todavía faltan los recursos para que nos podamos mover con todo lo que nos tenemos que mover para visitar a los productores de todo el interior. Y por otro lado también está muy lento, a pesar de las promesas, la recomposición del presupuesto para financiar los proyectos de las organizaciones y grupos de pequeños productores con los cuales trabajamos. A su vez, y la situación que nos preocupa a todos los trabajadores del país, por eso en todas las capitales se está viendo este tipo de medidas, es que nuestros contratos vencen el 31 de diciembre, los 1.300 trabajadores de la Secretaría no estamos en planta, que es nuestro reclamo histórico, estamos en un tipo de contratos que se llama Ley Marco, tenemos contratos anuales, vencen el 31 de diciembre, el Estado Nacional a través del Ministerio de Modernización anuncia una tercera reforma del Estado con desplazamientos de más trabajadores y nuestra preocupación es altísima por la fragilidad institucional en la que nos encontramos, ya que la semana pasada renunció el Secretario de Agricultura Familiar, o sea, nuestra autoridad nacional, y todavía no hay novedades de qué va a pasar con la Secretaría. Melina, un incierto año 2016, peor 2017. Exacto, recordemos que nuestra política pública no nació de un día para el otro, sino que tenemos 22 años de antigüedad, desde los inicios del PCA, de trabajo con los pequeños productores de todo el país, en nuestro caso de toda la provincia, venimos todos los técnicos del interior y los que trabajan aquí en la delegación central, trabajamos en conflictos de tierra, en conflictos de agua, en proyectos productivos, en organización, en comercialización, desde hace años apostando a un desarrollo rural inclusivo, y en ese camino estamos, que esta política pública no exista significa no solamente dejar a 1.300 familias sin trabajo, sino que no se reconozcan los derechos al agricultor familiar desde un enfoque de trabajo que realmente respeta sus derechos y su palabra y sus convicciones como sujetos que son del desarrollo rural.